Y siguen llegando, y siguen cayendo, y siguen mintiendo, y no han llegado, señoras y señores. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Azul? ¿Cómo te va, Cementero? Mi nombre es Tricy Boy. En un nuevo video más de las noticias de Cruz Azul, ya llegó el nuevo director técnico del Cruz Azul. El día de hoy, día lunes, 18 de diciembre, Martín Anselmi ya está en México. Yo les había dicho que a partir del 18 de diciembre nos íbamos a meter de lleno con las noticias de la máquina. Mira, hay rumores, pero también ya hay fichajes confirmados en este Noticias Cruz Azul. En este video te voy a decir qué jugadores tiene amarrados la máquina cementera, y vamos a destapar también a los estafadores. Estamos arrancando ahora mismo. ¿Cómo te va el día de hoy, Cementero? Estoy muy contento de que me estés haciendo aquí acto de presencia. Nos vamos rapidísimo con la información, rapidísimo, pero antes de ir como el rayo McQueen, te invito a que dejes la manita para arriba, que el objetivo de este video no son 500, son 1.000 me gustas, 1.000 me gustas. ¡Vamos, caray! ¡Vamos, caray! Vamos a cerrar el año con todo, vamos buscando esa plaquita de los 100.000 subs, y que la mayoría de gente sean cementeros. Claro que sí. Bueno, antes de que arranque la temporada. Empezamos con la primera nota, Piovi. Gonzalo Piovi llegó el día de ayer a la Ciudad de México. El jugador que ya habíamos confirmado que era refuerzo de Cruz Azul desde hace varios días en la pantalla, Trequiteras Humildes Servilleta, les mencionó que el jugador que llega procedente del Racing de Avellaneda, prácticamente estaba amarrado con Cruz Azul. El día de ayer llegó a la Ciudad de México, expresó su deseo de hacer historia con Cruz Azul y contribuir a lograr títulos importantes. Habló muy bonito, me gustaron sus palabras, no se le preguntó del título, y me hubiera gustado que hubiera dicho algo referente a eso, pero dijo que llegó a un equipo grande, dio buenas declaraciones, bastante barbero, pero me gusta. Me gusta Piovi, la verdad. Independientemente, yo sé que llega con un bagaje un poco de crítica por muchos periodistas, incluido el Tito Villa, y por muchos aficionados de la afición celeste que dicen que tiene 29 años y es un gasto desproporcionado, bastante despilfarrada de dinero para mucha gente, 4 millones de dólares para un hombre de 29 años de edad. Yo todavía no lo voy a criticar, yo me voy a atener un poquito, porque Cruz Azul también en ocasiones, cuando más hemos criticado un jugador, es más cuando nos termina sorprendiendo el caso de Uriel Antuna, cuando llegó a Cruz Azul y todos andábamos un poquito ahí viendo la situación crítica que había hecho Cruz Azul, y mira, ahora Antuna no te digo que es amado, porque sigue siendo odiado por muchos y amado por otros, creo que se ha convertido en una buena contratación de Cruz Azul desde que hizo ese trueque. Para mi punto de vista, vamos a ver, yo lo veo con todas las ganas del mundo a Piovi, un lateral por izquierda que es zurdito, no es fácil encontrar a un lateral sobre todo que sea zurdo, y creo que eso también le agenda un buen valor, ¿no? Porque Rivero, por ejemplo, ocupaba esa posición, pero Rivero, no hay que olvidarnos que él era derecho, no era zurdo, y por eso Cruz Azul por fin tiene ya un lateral por izquierda. Es un hombre que también se puede adaptar a zaguero central, en esta temporada no jugó tanto como zaguero, pero el anterior con el conjunto de Racing sí jugó, nunca había jugado en otra liga que no fuera la liga argentina, así que es un hombre totalmente local de la liga argentina que llega al fútbol mexicano con el margen de la crítica. Pasamos a repasar ahora la saga central, este video se trata mucho sobre la defensa banda. Camilo Candido, León Lecanda, el día de ayer informa que Cruz Azul logró cerrar el acuerdo para incorporar al lateral izquierdo uruguayo Camilo Candido como su segundo refuerzo para el clausura 2024. ¡Pumba! 28 años de edad tiene Camilo Candido, juega prácticamente en Brasil con el Club Bahía de Brasil, y pues bueno, a ver, me parece que es una noticia que cae un poquito de sorpresa, nadie la había preveído, nadie la había preveído hasta que León Lecanda la soltó a través de ESPN, esto es de mucha confianza. A ver, ¿por qué Camilo Candido termina estando amarrado? La pregunta es si termina estando y llegando a un acuerdo con Cruz Azul, la respuesta es que sí, se mantiene como en un momento cuando Piovi les dije que ya estaba asegurado, falta nada más que haga el viaje, falta que llegue al Aeropuerto Internacional de México, se convertiría en el segundo refuerzo de la máquina cementera del Cruz Azul, el futbolista uruguayo, tiene experiencia en Uruguay como equipos como Rampa Juniors, Liverpool de Uruguay, el Nacional y el Bahía ahora actualmente de Brasil. El dato del Lecanda nos informa que la operación se realizaría en forma de compra definitiva y el contrato de Cruz Azul será por tres años, junto con el valor del jugador que según el portal Transfer Market es de 1.65 millones de dólares, un millón de dólares, 1.65 son 65 mil dólares, me refiero a que son casi 2 millones de dólares de su costo, no se me hace un jugador tan elevado, fue de los mejores jugadores de la anterior temporada de la Liga Uruguaya y bueno, prácticamente de la confianza de Iván Alonso que respalda la llegada de Candido porque lo conoce muy bien por su desempeño en la Liga Uruguaya, el tema es de que ya con este fichaje de Candido y de Piovi, Cruz Azul llegaría a las nueve plazas de extranjero que son las máximas para ocupar en un equipo de la Liga Mexicana, Cruz Azul necesita liberar. Pasando a tema de plazas de extranjero está Cristian Tabó que Pumas estaría considerando interrumpir su préstamo que es un año, apenas tiene seis meses con el equipo antes de lo acordado debido a su bajo rendimiento y pérdida de protagonismo. Ha estado mal Tabó, no tuvo minutos en la Liga con Pumas al igual que Dineno y acá es un tema interesante porque yo creí que al momento de que regresara Cruz Azul y que Pumas ya pidió prácticamente el cese del préstamo lo quiere de vuelta porque también tiene un sobrecupo de extranjeros, Pumas quiere liberar debido a que Mohamed Seba y quiere replantear la estructura con mexicanos. Me comentan mucho que quieren liberar muchas plazas de extranjero en ese sentido para nuevos fichajes, por eso Tabó no entraría en planes de Pumas. El tema es que Cruz Azul ya con la llegada de Piovi, ya con la llegada de este chico Camilo Cándido llegaría al máximo de fichajes, y Tabó interrumpe lógicamente esta llegada y me parece en ese sentido que yo en algún momento llegaba a analizar bueno es Uruguayo, Tabó hizo algunas cosas interesantes ahí en Uruguay, quizá pueda obtener la oportunidad por Iván Alonso que es un directivo uruguayo, el director deportivo que es el que está tomando todas las decisiones y quizá le pueda dar el visto bueno. La respuesta es que no, no lo quiere en el equipo. Al parecer Iván Alonso su inteligencia, vamos a decirlo, deportiva que ha llegado desde que llegó al equipo han trabajado en fichajes, no Martín Anselme ha trabajado en fichajes, sino su inteligencia de Iván Alonso que es un director que trae una asistencia de trabajo bastante grande en ese sentido, dice que no, prácticamente nos llega la información que no esté en los planes tampoco de Cruz Azul, lo más probable es que Tavo se le trate de rescindir su contrato que sería una rescisión bastante millonaria, lo que es más probable es que Cruz Azul lo preste a un equipo de la Liga MX como Xolos, no sé, realmente no hay nombres todavía, esta noticia apenas se dio el día de ayer a conocer, veremos si Tavo continúa, pero el tema de las plazas de extranjeros es un tema totalmente notorio y más si Cruz Azul quiere un fichaje en la portería. Ojo también, dato interesante nada más antes de pasar al tema de la portería que tengo noticias de último momento, pero Juan Ignacio Dineno de última hora no entraría en planes de los Pumas, esto todavía no ha confirmado, información extraoficial me informan que Tavo, Juan Ignacio Dineno es parte de los jugadores extranjeros que no partirían dentro de la plaza y Pumas buscaría venderlo, más que nada Juan Ignacio Dineno a diferencia de Tavo, tampoco es que no quieran a Dineno porque si lo buscan vender le quieren ganar dinerito para traer un fichaje más joven y bueno, ojo Cruz Azul llora por Juan Ignacio Dineno pero el tema es que Cruz Azul también debe de liberar plazos de extranjero, veremos cómo se terminará dando este tema. Moisés Ramírez en el tema de la portería señoras y señores, tanto Cruz Azul como Independiente del Valle muestran interés en negociar por el traspaso del guardamete ecuatoriano Moisés Ramírez, así como lo han escuchado Moisés Ramírez es el portero del Independiente del Valle el equipo que dirigió Martín Anselmi en Ecuador. Así que Moisés Ramírez es prácticamente el arquero del proceso de Martín Anselmi que desde que se instauró en la liga ecuatoriana el pasado mayo este arquero fue el arquero titular de esta institución es un arquero de 23 años inició su carrera en Independiente del Valle desde el año del 2017 tuvo una experiencia en el viejo continente al jugar con la Real Sociedad B en España tiene unos 85 metros de altura y es originario de Guayaquil, Ecuador el guardamete ecuatoriano decir que el día de ayer en la pasada final que pierde Martín Anselmi ante la U de Quito termina siendo factor también este guardamete que cometió un grave error en la final lo que llevó a la pérdida de Independiente y desencadenó que el partido se fuera a la tanda de penales donde perdió el Independiente del Valle en ese sentido a pesar de esta situación Martín Anselmi Iván Alonso le gustaría la idea de traer a este jugador a este portero Moisés ecuatoriano el tema es la plaza extranjero Cruz Azul está un poquito analizando este tema de los arqueros como que sí como que no pero Moisés es realmente el guardameta que sí está buscando la máquina cementera hablábamos de porteros que no estaban buscando ahora hablamos de porteros que sí está buscando la máquina cementera de Cruz Azul suscríbete ahora mismo sé que no tiene nada que ver acerca de las noticias pero pígane ese botón rojo hermano porque seguimos en vivo y en directo bueno esto no está en vivo esto está como bien lo decimos en formato pero qué opinas acerca del guardameta yo creo que ya merece una oportunidad Andrés Gudiño para mi punto de vista pasamos a la siguiente noticia Cambindo bueno según el periodista Carlos Córdoba hace días nos decía que Necaxa estaba prácticamente a nada de fichar como préstamo a Cambindo rumbo al Necaxa con una opción de compra rumbo al clausura 2024 esto todavía no está hecho y Cambindo lo que nos informan a diferencia de Tabó Iván Alonso está esperando a que vea precisamente Martín Anselmi cara a cara Cambindo y ver en este sentido la decisión final de Cruz Azul porque al final está esperando Iván Alonso el sí o el no de Martín Anselmi si Cambindo lo puede utilizar o no lo puede utilizar va a esperar la respuesta Iván Alonso no se decide todavía a diferencia de que ya se decidió que Tabó no regresa al equipo esperemos seguramente el día de mañana que el día de hoy llegó Martín Anselmi se estará instaurando en su nuevo hogar el día de mañana también seguramente el día miércoles que es cuando lo presenten podremos tener respuestas sobre el caso Cambindo si sí será el Necaxa o se quedará en la máquina por toma de decisión de Anselmi pasamos ahora ya a lo último del último el humo banda quiénes son esos estafadores que te están engañando acerca de fichajes que no van a llegar nunca en Cruz Azul he estado viendo en YouTube muchos videos y muchas notas realmente ridículas banda a destapar a los estafadores de que Jarete Ortega iba a llegar a Cruz Azul y de que Lucas Dupuy iba a llegar a Cruz Azul Jarete Ortega el defensor actualmente de los Bravos que por cierto una vez nos reaccionó en directo el grande Jarete Ortega cuando jugaba para el Toluca grande grande Jarete Ortega te mando fuerte abrazo hermano están diciendo que vas a llegar al Cruz Azul eso es totalmente falso hermano ni tú te lo esperabas ¿verdad? y Lucas Dupuy que fue el actual campeón de la Copa Argentina con el Rosario Central también se hablaba de que iba a llegar pero esto es totalmente falso de hecho Dupuy está más cerca de quedarse en Rosario que de irse a un equipo como Chivas como en el anterior mercado de fichajes donde realmente Chivas si estuvo cerca de fichar al Argentino Mexicano señores estas fueron las noticias de la Máquina de Cruz Azul mi nombre es Triki Boy si te gustan deja tu manita para arriba suscríbete nos vemos hasta la próxima Triki Tracatelas